Maestros, buenas noches. Miren, este video es corto, pero antes de empezar el video déjenme recomendarles a Osvaldo Terreros Gómez. Osvaldo Terreros Gómez es un compañero de Puebla y ellos tienen un canal en YouTube donde suben información muy valiosa. El último video que sube Osvaldo Terreros habla sobre escuelas y familias dialogando. En colaboración con mi querido hermano, apreciables maestras y maestros de educación básica, les enviamos un fraternal saludo en cualquier parte de la república donde puedan observarnos y escucharnos. El día de hoy presentamos el tema Buenas prácticas para la nueva escuela mexicana, escuelas y familias dialogando para esta tercera sesión de consejo técnico escolar. Recuerden que los canales colaborativos de YouTube, denominados círculos de interaprendizaje en canales colaborativos, pretende difundir temas como planeación y evaluación en educación básica, plataformas educativas como Edmodo y de difusión como Yammer, en colaboración con mi querido hermano, maestro en educación física y deporte, Amando Bonilla Juárez y su servidor y amigo, maestro en ciencias de la educación, Osvaldo Terreros Gómez. Osvaldo Terreros Gómez, todo sobre educación física. En el estado de Puebla, tiene su canal, su espacio informativo y el último video que subió fue lo de escuelas y familias dialogando y la información sobre la tercera sesión de consejo técnico escolar, maestro. También les voy a decir que, por ejemplo, está Armando Bonilla Juárez. Armando Bonilla Juárez. A todos los colegas a los que quieren integrarse en la educación, pueden sumarse a nuestro equipo de trabajo. Están cordialmente invitados. Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenas noches tengan todos ustedes. Les llamemos un cordial saludo a todas las maestras, a todos los maestros de México, de la República Mexicana, de cualquier parte donde ustedes puedan observarnos, puedan visualizarnos. Estamos aquí, somos CODEF, Asociación Civil Sin Fines del Lucro. Me presento, mi nombre es Armando Bonilla Juárez y trabajo de forma colaborativa con mi hermano Osvaldo Terreros Gómez. Hemos conformado una asociación civil sin fines del lucro que lleva por título CODEF. Entonces, invitamos a todos los colegas a los que quieren integrarse, los que tienen la educación, pueden sumarse a nuestro equipo de trabajo. Están cordialmente invitados. Antes de dar inicio a nuestra presentación del día de hoy, quiero enviar un cordial saludo, un saludo fraternal. Amando Bonilla Juárez y Osvaldo... ¿Qué les dije? Y Osvaldo... Pues... Terreros Gómez. Son dos compañeros que tienen su canal en YouTube. Hacen un buen equipo de trabajo y suben excelente información, maestros. Excelente información. Se los recomiendo el canal de Osvaldo Terreros Gómez y de Amando Bonilla. Amando Bonilla. Miren, ya pasando a la información, el día de hoy, el día de hoy tenía una actividad con compañeros directivos, pero pues las prioridades, maestros, son las prioridades. Tenemos unas escuelas en donde damos el servicio de apoyo y hay casos de algunos alumnos en donde pues es necesario aclarar situaciones y aclarar sobre todo la intervención del servicio de apoyo. La intervención del servicio de apoyo hasta dónde puede llegar y hasta dónde no. en la toma de decisiones de la escuela o de las escuelas, el personal de la USAER. Entonces hubo la necesidad de ir por lo pronto a una escuela y hablar con los compañeros directivos y decirles, maestros, esto está pasando. Porque hay algunos casos de algunos compañeros de USAER, de USAER, llámense maestros de apoyo o el equipo de trabajo junto con su directivo o directivos que se atreven a tomar decisiones junto con la escuela violentando los derechos de los alumnos, violentando los derechos de los alumnos o lo que es lo mismo, realizando actos de discriminación, realizando actos de discriminación. Entonces nosotros en nuestra zona escolar tuvimos una autorización de zona y a todos se les dio la información, a todos se les dio la información. ¿Qué información? Bueno, que en Nuevo León hay un código penal que su última reforma fue el 12 de noviembre de 2019 y entre otras cosas, en el capítulo 3 habla de imputabilidad en el capítulo 4 habla de culpabilidad en el capítulo 5, en el capítulo 1 habla de medidas de seguridad y en el capítulo 8 de ese mismo en el capítulo 8 de ese mismo libro 1 habla de responsabilidad pecuniaria derivada del delito y en el libro 2, en el capítulo 11, en el capítulo 12 habla de abandono de personas pero en el artículo 335 bis, 335 bis del capítulo 5 que habla de discriminación en ese 353 bis nos habla de los que cometen delitos de discriminación delitos de discriminación en el código penal de Nuevo León en la última reforma del 12 de noviembre del 2019 eso es lo que nos habla el dedito en el capítulo, en el artículo 353 bis de quien comete el delito de discriminación aparte de que tienen términos obsoletos como retraso mental, sordomudez inadaptados enfermos mentales viene otra palabra otra palabra aquí que me llamó la atención aparte de sordomudez es una palabra que también está obsoleta maestros bueno incapacitados incapacitados y luego viene en el mismo en el mismo 353 bis el término capacidades diferentes que debe de decir discapacidad o personas con discapacidad eso es un término que hay que corregir miren para el caso si ustedes cliquean ahí capacidades diferentes los va a llevar si están conectados a internet los va a llevar a discapacidad entonces déjenme decirles que para los compañeros que se están atreviendo a tomar una decisión junto con el maestro de grupo o el director de la escuela que atente contra los derechos humanos de cualquier persona con discapacidad o de cualquier condición de vulnerabilidad pues puede caer en el delito de discriminación entonces nos dice aquí que quien comete el delito de discriminación dice comete el delito de discriminación quien por razón de origen étnico o nacional idioma o lengua género edad capacidades diferentes que debe ser discapacidad condición social condiciones de salud de embarazo religión opiniones preferencias sexuales estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar sus derechos humanos y libertades mediante la realización de cualquiera de las siguientes conductas y ahí va maestros ahí va número uno si se le niega a una persona un servicio o una prestación a la que tenga derecho usted comete el delito de discriminación es delito si usted le niega o le restringe un derecho laboral o lo limita o le restringe un servicio de salud usted está cometiendo un delito de discriminación y esto va para el sector salud y para el sector educativo ahí va la tres y es donde entramos nosotros los maestros en las escuelas el maestro de grupo el equipo de apoyo del servicio de USAER y el director o el supervisor inspector aquí entran quienes nieguen o restrinjan un derecho quienes nieguen o restrinjan a una persona un servicio educativo quienes nieguen o restrinjan a una persona un servicio educativo y aquí entran esas personas como las personas con discapacidad los alumnos con discapacidad los alumnos en condición de indígenas los alumnos migrantes los alumnos que nos dice el 353b por sus condiciones de salud de embarazo de religión de opiniones de preferencias sexuales etcétera si usted le niega o le restringe a una persona de esas un servicio educativo usted está cometiendo un delito un delito si usted se atreve si usted se atreve a condicionar al alumno a que a que en lugar de que vaya toda la jornada solamente vaya media mañana o media tarde o la segunda media mañana o la segunda media tarde o que vaya tres días en lugar de dos de toda la semana usted está restringiendo a esa persona un servicio educativo y si usted le niega o le restringe a esa persona un servicio educativo a la que tiene derecho usted está cometiendo un delito de discriminación maestro de discriminación por eso yo le estoy diciendo y estoy pasando a las escuelas con mis maestros con mi personal de la USAER a que se pongan listos quienes tienen que tomar las decisiones en las escuelas son sus autoridades educativas en este caso los directivos y ellos tienen que conocer la normatividad y tienen que saber aplicarla si no la conocen ese no es problema de nosotros ese es problema de ellos ok entonces al responsable del delito maestro al responsable del delito al que se refiere el artículo 353 bis se le puede aplicar una pena de tres meses a un año de prisión de tres meses a un año de prisión o bien si no quiere si no quiere de tres meses a un año de prisión pues bien se le podrá se le podrá cambiar por trabajo comunitario de 25 a 100 días de trabajo comunitario aparte de que va a tener una multa de 25 a 250 cuotas no sé si son las cuotas los salarios mínimos pero ese es o esas son las penas con las que se castiga el delito de discriminación si a usted es maestro de apoyo si a usted personal del equipo de la UCER si a usted es maestro de la escuela preescolar primera o secundaria si a usted director o si a usted inspector o supervisor le llegan a comprobar le llegan a comprobar que cometió un acto de discriminación sepa usted que está penado y se castiga y se los voy a volver a repetir se castiga con una pena de tres meses a un año de prisión o de 25 a 100 días de trabajo comunitario y aparte una multa de 25 a 250 cuotas al servidor público que en ejercicio de sus funciones por las razones previstas en el artículo 353 bis a lo que ya les leí si niegan o retardan a una persona un trámite un servicio o una prestación a la que tienen derecho se les aumentará en una mitad más la pena de prisión y se le impondrá la destitución e inhabilitación de uno a tres años para el desempeño de cualquier cargo empleo o comisión pública maestro o comisión pública pónganse listos cuando el delito sea cometido por persona con la que la víctima tenga una relación de subordinación laboral y aquí va para las personas con discapacidad que trabajan entonces la pena de prisión y la multa se va a incrementar en una mitad y esto va para los patrones para los jefes inmediatos de esas personas con discapacidad en el ámbito laboral este delito se va a perseguir solamente por querella o por una demanda pero se le dice querella en términos jurídicos por parte de la persona ofendida sea la persona ofendida o sea su mamá o sea su papá o sea quien tenga la custodia o la patria tutelar creo que así se llama patria tutelar la custodia este la tutela o sea el padre o sea la madre si ellos llegan a meter una querella o una demanda como le quieran llamar y se comprueba el delito de discriminación maestros por negarle o restringirle un servicio educativo o de salud al que tiene derecho usted corre el riesgo de que pues le apliquen una pena de tres meses a un año de prisión o bien de 25 a 100 días de trabajo comunitario si no quiere la cárcel o bien bueno aparte una multa de 25 a 250 cuotas de 25 a 250 cuotas eso es lo que viene en el código penal del estado de Nuevo León cada uno de ustedes maestros cada uno de ustedes busquen en sus estados el código penal de su estado se van al tema o al apartado o al libro o al título o al capítulo o al artículo que habla de discriminación y vean cómo están en sus estados vean cómo están en sus estados cómo se castiga el delito de discriminación entonces pónganse según sus maestros yo hoy hablé con mi personal yo hoy tenía una actividad con compañeros directores y preferí mejor ir a una escuela donde hay cuatro casos donde hay cuatro casos en donde en cualquier momento en cualquier momento este ahí se puede complicar la situación con los directores yo hoy ya le ve a los directores director aquí está el código penal de Nuevo León y aquí está la participación de madres y padres de familia o tutores de acuerdo a la Ley General de Educación ahora publicado en el Diario Oficial de la Federación el 30 de septiembre de 2019 y aquí viene los derechos de los padres bueno dicen son derechos de quienes se crecen en la parte de potestad o tutela y luego son obligaciones de quienes se crecen en la parte de potestad o tutela y luego viene sus actividades en las que pueden participar los padres en las asociaciones de madres y padres de familia y lo más importante maestros lo más importante es que aquí dice entre las obligaciones de quienes se ejercen en la parte de potestad o tutela al lunes de madres y de padres que en caso de que los padres incumplan alguna de las obligaciones a la que se refiere este artículo el 129 el 129 de la Ley General de Educación en caso de que incumplan algunas de las obligaciones a las que se refiere ese artículo el padre o la madre las autoridades educativas que es el director de la escuela podrá dar aviso a las instancias encargadas de la protección de los derechos de niñas niños y adolescentes como viene en la Ley General NNA niñas niños y adolescentes para los efectos correspondientes en términos de legislación aplicada en esto que nos dice aquí no tiene que ver nada el servicio de apoyo ni el maestro de apoyo ni el psicólogo ni el trabajo social ni el maestro de comunicación ni el maestro de grupo aquí el que tiene que hacer esa referencia es la autoridad de la escuela solamente y él tendrá que firmarla y él tendrá que sellarla nada con que el maestro de apoyo me recomendó el servicio de la UCER me sugirió ellos me dijeron que a este alumno pues yo le dijera que no me viniera media mañana o media tarde o la segunda parte de la mañana o la segunda parte de la tarde nada maestros nada el director de la escuela tiene que tomar su responsabilidad tiene que ascender al cargo entonces hay dos documentos que se hicieron que se hicieron y se están entregando a todos los directores de las escuelas se les está entregando se les está entregando el documento este que dice código penal de Nuevo León código penal de Nuevo León hasta aquí hasta ahí y sobre todo se les está explicando lo que dice en el libro segundo en el título séptimo en el capítulo dos o en el título décimo séptimo capítulo cinco lo que es la discriminación y aquí está lo que yo les digo todos los alumnos que pueden tener o sufrir algún caso de discriminación maestros y aquí viene y aquí viene que al responsable del delito que se refiere el artículo anterior se le aplicará una pena de tres meses a un año de prisión vamos a subirlo para acá o de 25 a 100 días de trabajo comunitario y una multa de 25 a 250 cuotas más 250 cuotas al servidor público que en ejercicio de sus funciones por razones previstas en el artículo anterior que niegue o retarde a una persona un trámite un servicio o prestación a que tenga derecho llámese educación o salud pues se le aumentará en una mitad más la pena de prisión y aparte se le podrá imponer la destitución o inhabilitación de uno a tres años para el desempeño de cualquier cargo empleo o comisión pública y aparte dice aquí que esto se va a perseguir por querella de la parte ofendida hasta ahí maestros hasta ahí y en lo que yo les estoy diciendo de los derechos y obligaciones de los padres pues viene viene en el artículo viene en el artículo es que se me desafó aquí el mouse vamos al cojincito para poderle quitar aquí el artículo aquí dice en la ley general de educación del 30 de septiembre del 2019 dice son los derechos de quienes de quienes ejercen la patria por estado tutela y los 129 son obligaciones de quienes ejercen la patria por estado tutela y luego aquí viene en caso de que en caso de incumplimiento de alguna de las obligaciones a las que se refiere este artículo por parte de madres y padres de familia o tutores las autoridades educativas podrán dar aviso si le quiere llamar dar aviso o canalizar o lo que le quieran llamar a las instancias encargadas de la protección de los derechos de niñas niños y adolescentes para los efectos correspondientes en términos de la legislación aplicable y si y si eso se lo comprobaron también a los padres de familia pues tendrán que hacerse acreedores acreedores pues si es que es así un delito que ellos estén cometiendo por la falta de atención a sus hijos maestros por la falta de atención a sus compromisos a sus compromisos de sus hijos con la escuela en todos los estados hay una ley estatal de educación en todos los estados hay una ley estatal de educación y aquí en la ley estatal de educación dice lo mismo hablando de las de los derechos y las obligaciones de los padres de familia y si son obligaciones de los padres de familia o de quienes se crecen en la patria potestad son todos estos y son los mismos y son los mismos miren les voy a dejar voy a cerrar esto porque quiero comentarles quiero comentarles que de Chiapas de Chiapas me están preguntando y me mandan una información de Chiapas donde se les está pidiendo a los maestros a todos los maestros en Chiapas por oficio de la Secretaría de Educación y va el oficio para los inspectores jefes de sector y todos donde todo el personal todo el personal docente tiene que hacer una declaración patrimonial maestros una declaración patrimonial me mandan la información de Chiapas y me preguntan y yo digo bueno aquí en Nuevo León a lo único que nos que nos pues solicitaron las autoridades fue entregar un expediente laboral de cada compañero o de todos los compañeros del centro educativo del centro de trabajo incluidos el del director de la Secretaría del Internet a todos nos pidieron a todos nos pidieron un expediente laboral de todos los compañeros digitalizado y en PDF y ya se mandó todos nos pidieron que hiciéramos una declaración patrimonial aquí va aquí va el documento miren nos mandan nos mandan este informe dice este dice su Secretaría de Educación su Secretaría de Educación Federalizada Dirección de Educación Primaria Departamento de Supervisión Escolar etcétera dice Tuxla Gutiérrez Chiapas 4 de diciembre del 2019 dice jefes y jefas del sector y ya les dicen ya les dicen que tienen que hacer pues una declaración patrimonial maestros una declaración patrimonial dice dice en atención al oficio número de fecha 25 de noviembre del 2019 signado o firmado por su Secretario Jurídico de Prevención dice de fecha 3 de diciembre del año en curso dice en los que se conceptualiza y fundamenta el proceso correspondiente a la declaración de situación patrimonial y de intereses que como servidores públicos los maestros como servidores públicos debemos cumplir a partir del 31 de diciembre del presente y viene y viene una información que le están pidiendo yo aquí yo aquí cierro este documento y habló este otro aquí dice que tienen hasta el 15 de diciembre del año en curso ese es el plazo en que se vence pues para que hagan su declaración patrimonial los maestros de Chiapas los maestros de Chiapas y luego viene le sigo aquí viene que este documento bueno pues si ustedes se dan cuenta aquí dice este documento dice acuerdo por el que el Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción da a conocer la obligación de plantear las declaraciones de situación patrimonial y de intereses conforme los artículos 32 y 33 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas y ese documento ese acuerdo salió publicado en el Diario Fiscal de la Federación el viernes 14 de julio de 2017 maestros si ya vamos atrasados el 14 de julio de 2017 salió eso en el gobierno de Enrique Peña Nieto en México lo cierro y abro el siguiente y abro el siguiente aquí dice que por ejemplo dice a partir del 19 de julio de 2017 fecha de enterada de entrada en vigor de la Ley General de Responsabilidades Administrativas las personas que ingresen por primera vez al servicio público o reingresen a este después de 60 días naturales de la conclusión de su último encargo deberán presentar la declaración a que se refiere ese artículo bueno aquí nos están dando esa información yo quiero este les agrego aquí este bueno este está muy borroso pero este está muy borroso pero bueno es otro oficio que manda la Dirección de Evolución Patrimonial Conflicto de Interés y Ética y ese se lo mandan al maestro José Luis Hernández de León subsecretario de Educación Federalizada de la Secretaría de Educación del Estado de Chiapas Tuxla Gutiérrez Chiapas este documento lo cierro porque quiero decirles quiero decirles que les están pidiendo a ellos les están pidiendo que para el mecanismo que como mecanismo para la presentación de esa declaración patrimonial pues tienen pues están apegando al artículo 34 de esa ley general de responsabilidades administrativas y como medios de identificación les están pidiendo su firma electrónica avanzada su RFC y contraseña y remitirse a la CUSE a la OIC no sé qué es la OIC pero les quiero presentar los documentos importantes para el llenado de la declaración patrimonial maestros que les están pidiendo a todos los maestros de Chiapas dice documentos importantes para el llenado de la declaración patrimonial del primero de enero al 29 de febrero del 2020 del 2020 ok dice clave única de registro de población el CUR emitida por la Secretaría de Gobernación debe de ser el documento nuevo que sale con a color y todo número 2 registro federal de contribuyentes el RFC emitido por el Servicio Administrativo Tributario debe de ser el SAT Servicio Administrativo Tributario usted tiene que ir a Hacienda al SAT y sacar su RFC o bien en la laptop imprimirlo métese a la página e imprimirlo ya lo hicimos aquí en Nuevo León dice acta de matrimonio acta de matrimonio en Nuevo León no nos pidieron el acta de matrimonio comprobante de domicilio en Nuevo León no nos pidieron comprobante de domicilio currículum vitae si nos pidieron currículum vitae recibo de nómina y o declaración fiscal eso no nos lo pidieron en Nuevo León escritura pública y o contratos de bienes inmuebles eso no nos lo pidieron facturas de vehículos y bienes muebles tampoco nos pidieron eso contratos y estados de cuenta bancarios tampoco nos pidieron eso en Nuevo León contratos de y estados de cuenta de gravámenes y adeudos tampoco nos pidieron eso comprobantes de percepción de sueldos o de otro tipo de ingreso aparte de que sea docente que otro tipo de ingreso tampoco nos pidieron eso comprobantes ok actas constitutivas de sociedades y asociaciones en los que usted pueda ser miembro tampoco nos pidieron eso y cualquier otro documento necesario para las declaraciones aquí nos piden facturas de vehículos y bienes muebles no sé si sean las facturas de las casas de su rancho de otras propiedades pero eso sí pues es grave eso sí es grave les dejo este documento o les dejo este video para que se pongan listos y el sindicato lo que dice el sindicato de Chiapas dice el sindicato de Chiapas dice sindicato nacional de trabajos de la educación ok Tuxla Gutiérrez Chiapas 11 de diciembre 11 de diciembre maestros ayer 11 de diciembre dice boletín informativo compañeros y compañeras del movimiento magistral de la sección 7 del CENTE y la CENTE en relación al documento emitido por la Secretaría de Educación en el Estado en relación a la denominada declaración patrimonial el comité ejecutivo seccional tiene a bien hacer las siguientes puntualizaciones primero el documento establece que es una obligación del magisterio requisitar los formatos de la declaración patrimonial en ese tenor argumentamos que jurídicamente dicha declaración es obligación de la Secretaría de Educación y Secretaría de Hacienda realizarlas por ser históricamente las instancias de retener los impuestos respectivos pónganse pónganse listos en todos los estados segundo pretender una sanción administrativa al magisterio por incumplimiento de la disposición resulta un acto totalmente inconstitucional toda vez que la autoridad que emite dicha orden no tiene facultades para ello además de violentar el principio de retroactividad violentando a sí mismo el debido proceso tercero esta medida de querer individualizar a los trabajadores de la educación con la carga tributaria conlleva al pago de un profesional en la materia por el grado de tecnicismos a observar en las multicitadas declaraciones lo que derivaría en gastos extras debilitando así el requítico salario del trabajador muy bien cuatro o cuarto en consideración a los argumentos anteriormente expuestos el comité ejecutivo de la sección siete del sindicato nacional de trabajadores de la educación y coordinadora nacional de trabajadores de la educación en apego a las atribuciones que son de su estricta competencia orienta a las bases del movimiento magisterial fíjense orienta a las bases del movimiento magisterial a no realizar el llenado de ningún formulario o formato derivado de la circular número secretario de educación diagonal 0018 diagonal 2019 por considerarlas violatorias al derecho del trabajador quinto el comité ejecutivo seccional buscará asesoría jurídica en la materia y desarrollará un taller explicativo del tema en cuestión para tener claridad del asunto en comento en este contexto compañeras y compañeros militantes de la coordinadora nacional de trabajos de educación les hacemos el llamado fraterno a mantenerse en alerta máxima para accionar políticamente en respuesta a los visos de imposición perpetradas por la autoridad fraternalmente por la educación al servicio del pueblo profesor Pedro Gómez Vámaca secretario general de la sección 7 del CENTE y CENTE maestro les dejo esta información les dejo esta información vamos a ver cuántos compañeros se reportan en los comentarios en qué estado se está pasando en qué estado no está pasando aquí en Nuevo León no nos obligaron a hacer una declaración patrimonial solamente los expedientes laborales del personal de todo el personal ya les platiqué ya les platiqué lo de lo del Código Penal de Nuevo León o si cometen actos de discriminación ya saben que está penado en Nuevo León chequen en sus estados cómo es esa discriminación y cómo se puede penalizar cómo se puede castigar y ya les platiqué o ya les dije lo de la participación de madres y padres de familia o tutores de acuerdo a la Ley General de Educación del 30 de Septiembre del 2019 en sus artículos 128, 129 y 130 y 120 no se les ocurra llegar a tomar acuerdos y menos a los compañeros del servicio de USAER o de la UDEI tomar acuerdos con el directivo para restringirle el servicio educativo a un alumno con discapacidad o con X condición más de vulnerabilidad porque si la madre llega a interponer una querella y a usted le comprueban que cometió un acto de discriminación ya sabe maestro ya sabe lo que le puede pasar y como decía Fox cuando era presidente si después de conocer las consecuencias te metes en problemas eso eso ya no es ignorancia maestro ya no es ignorancia hasta aquí el vídeo va buenas noches no es si no es no es no es